¡Esto es... ¡Combate! Comienza el especial de combate. A lo largo de dos semanas vamos a estar reviviendo los mejores momentos de este 2015, Mierita. Y ustedes fueron pidiendo desde juegos memorables, desde cruces que nadie pudo olvidar, hasta desafíos de baile. Exactamente. Acrobacia. Eso. Cámara oculta. Pero lo que pidieron, todo, tenemos todo. Todo, 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 lo mejor. Y ya empiezan a apostar. Hashtag, lo mejor de combate. Hashtag, lo mejor de combate. Ahí es donde vamos a estar interactuando y participando. Y comienza el programa con un juego que vos muchas veces has visto de cerca. De cerca, de muy cerca. Es un juego que se juega en la palestra de que estamos hablando, de Chicas Fuertes. Mirá. Se viene un juego nuevo, se vienen las Chicas Fuertes. Nuevamente vuelven las muchachas, se ponen los pantalones, sacan todas las fuerzas de sí y van a tener que levantarlo a Gonzalo en esta ocasión porque arranca el equipo verde. La veo así, de reojo. Acá en el área la veo a Micaela y la veo a la capitana del equipo verde, que no solo hace coreografías, no solo capitanea el equipo, sino también que se transforma en una chica fuerte. Y hoy levanta. Está con todo. Tiene buzo, casco, guante. Está toda, toda tovillera. ¿Estamos listas? Laurita, deje saludar a la cámara. Prepárense para el juego. Ahí está. Se enoja, se enoja. Me dice el guante, el guante. Arrancamos. Gonzalo es el encargado de tocar los campanazos. Un minuto treinta para los equipos. Dos minutos treinta. Dos minutos treinta, señor. Me pongo exigente. Dos minutos treinta. A ver. Esto es combate. A ver, a ver, a ver, a ver qué tal le va a la chica fuerte. Está Bruno también contando y dice. Un, dos, tres, dos. Ahí está Bruno alentando a Micaela y a las demás también. Ahí está llegando Gonzalo a la cima. ¿Será el primer campanazo? Campana. Uno para el equipo verde. Dos minutos ocho. Dos minutos siete. Dos minutos seis. Dos minutos cinco. Lo elegida al equipo verde. Y hacen fuerza. Micaela y hace fuerza. Candelaria y hace fuerza. La capitana. Y sube Gonzalo. Y sube Gonzalo. Una altura de ocho metros. Aproximadamente un edificio de tres pisos. Esa es la altura a la que está subiendo Gonzalo. A ver, llega. Campana. Campana número dos para el equipo verde. Un minuto cuarenta segundos. Le queda. A ver, las chicas fuertes. Que empiezan a levantar a Gonzalo por tercera vez. Dos. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Y dos campanazos para el verde. Luego, por supuesto, tendrá el rojo. Pero vamos a ver qué tal le va. Llegarán a cuatro. Llegarán a cinco. A ver, a ver. Por ahora está a dos el equipo verde. Y está lenta la subida. Están cansadas las chicas. Vienen de casi todo un día de juegos. Entrenamiento también. Se están terminando las semanas. Acumula el cansancio. Y ahí va Gonzalo por la campana número tres. Cuando le queda solamente sesenta segundos. No dan más las chicas, eh. Hacen toda la fuerza. Empiezan a reclamar. Miran al horizonte. Y tienen que levantarlo a Gonzalo. Y no se mueve, eh. No se mueve. A ver, a ver, a ver. A ver qué hacen. Con qué se le tienen. Está a mitad de altura. No se mueve Gonzalo. A ver. Se enoja Bruno. Se enoja Bruno. Le pide que hagan fuerza a las tres. Le pide que hagan fuerza a las tres. A ver, a ver, a ver. Treinta segundos. Treinta segundos. Y está cerca de la campana Gonzalo. Pero nos falta un metro pico, eh. Un metro y veinte casi. Para llegar a la cima. A ver, a ver, a ver, a ver. Cansancio acumulado. Uno, dos, tres, va. Están exhaustas las chicas. Les quedan quince segundos. Uno, dos, tres. A ver, llega. Capaz que llega. Llegará a la campana número tres. Uno, dos. Diez, nueve. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Campana. Campana. Tiempo. Justo sobre el reloj. Marca el campana número tres. A ver, me voy a acercar a las chicas que están acá tiradas en el suelo como tomando sol. A ver, venga. Se fueron todas. Me voy a quedar acá hablando con Laurita. ¿Qué pasa, Laurita? ¿Hay enojo en el equipo verde? No, el tema es que por ahí se nos resbalaban los guantes y demás, entonces se resbalaba la soga, pero bueno, por lo menos pudimos llegar al último. Hicieron tres, tres campanazos, justo cuando estaba terminando el tiempo. Veamos, señor, una replay del gran esfuerzo de las chicas del equipo verde. Veamos, veo. A ver, ahí están subiendo. Bueno, acá y Gonzalo lo comentan. A la campana número tres, Gonzalo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Campana. Ahí vemos la campana, entonces, número tres, eh. Llegó justo en el reloj. Justito, justito. Vale, entonces, jefe. Sí, señor. Tres campanas. Tres puntos para el equipo verde. Tres campanas para el equipo verde. Es el turno del equipo rojo. Se vienen, se vienen, se vienen. Está el Messi, está Rama ahí, colgado, con el arnés. Preparado para subir. Y se viene Virginia Gallardo, la capitana. Está Paula, y quién más, y Flor Viña también. Está listo Rama, está listo Keato, está listo yo. Esto es Combate. Y arranca. Y está Keato contando. Y está Flor Viña haciendo fuerza. Y está Paula Moda haciendo fuerza. Y está Virginia Gallardo haciendo fuerza. Y está Rama colgado. Está llegando a la campana. ¿Qué quiere el primer campanazo para el equipo rojo? Campana. Campana número uno. El equipo rojo ya tiene un campanazo y está a dos del empate. Dos minutos diez segundos le queda al equipo rojo. A ver, a ver. Viene bien, eh, el equipo rojo. Viene bien el equipo de Virginia Gallardo. Campana número dos. Y todavía le quedan un minuto cincuenta y cinco segundos. Mucho tiempo tiene el equipo rojo. Pero ¿podrá pasar al verde? ¿Podrá ser más de tres? A ver, a ver. Está encaminado a la tercer campana. A ver, sí. Ay, cuidado. Se va campana número tres. Y ya empata el equipo rojo. Y le queda un minuto treinta y cinco segundos. Tiempo de sobra a mi parecer. Pero todo puede pasar en combate. A ver, a ver. Nunca hay que confiarse. Pero vienen bien las chicas. Están bien. Están bien. Están coordinadas. Están haciendo fuerza. Está llegando rama. ¡Campana! Y así, con un minuto cincuenta segundos de sobra, el equipo rojo hace cuatro campanas. Están bien. Están las chicas. En la mitad de tiempo, el equipo verde hizo cuatro campanazos. Pasó al equipo verde. Jefe, ganaron el juego. Por supuesto, punto para el equipo rojo. Por supuesto, para el equipo rojo. A ver, me voy a acercar a las chicas. Venga, a Virginia. No se vaya. Quiero saber el secreto del equipo rojo para ser tan eficaz. Y bueno, en principio es el mismo equipo que ganó la vez anterior, así que confiamos en eso. Y después, nada. Fuerza. Fuerza y coordinación. Fuerza, claro. Coordinación y, bueno, ponerle toda la... Importantísimo el papel de Nico Kiatto. Por supuesto que sí. Importantísimos los papeles que juega cada uno. Y de rama, de rama también. Es clave el papel que juega rama y Nico Kiatto. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Virginia. Bueno, ¿y cuánta fuerza, cuánta lucha, cuánto tesón en ese juego? Le voy a preguntar a las chicas, acá las chicas fuertes. ¿Cuál es la clave de ese juego? Una cosa, si le tienen que enseñar, seguramente están mirando muchas de las que vengan a la sexta generación. ¿Cuál es la clave? La coordinación de las tres personas tirando. Es clave eso. Si una sola tira, no llegas más, te morís. El que dice, ahora, ahora, ¿sirve para algo o no sirve para nada? Sí, sirve. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y después está Pau que salta, nuestro equipo. Pau que salta. Yo soy la del medio, que ahí tengo un rol medio raro. Y después está Vir, que está abajo haciendo como de ancla, ¿no? No, tampoco digamos que es un ancla la capitana, ¿no? Hablando de anclas, el papel principal en ese juego lo tienen los mechis siempre. ¿Por qué? Porque somos los que suben. Tienen que saber tocar la campana. Es un arte tocar la campana. Es un arte. Es un arte tocar la campana. O sea, vos que estás ahí arriba, que sos como un muñeco de un pájaro cucú, vos decís que sos el clave del juego. Es clave en el juego. Y lo gano yo. Tú se lo experimentás la primera semana. Me diés tres cabezazos a la campana. Me diés tres cabezazos a la campana, es cierto. No, la campana. Venías bien. Venías bien. No me dijeron cómo había que tocarla. Bueno, estás muy bien. Bueno, son nuestras chicas fuertes.